No me gusta la traducción al español de la Screamer Y pues es una moto que al momento de conducirla Pues nos deja caer en cascada Un montón de déjà vu's X-Rider Nos hemos atascado un poco en el tránsito Vamos a aprovechar que esa gente está whatsappeando Para irnos por aquí, papá Darle la vuelta a esta camioneta Audi Y darle, darle Si tú estás familiarizado con la silueta de De la increíble y muy vendida Y muy popular Rocketman Pues definitivamente que esta es una moto muy muy parecida Ah, por cierto, te cuento que esta moto es el resultado de la campaña Que tenía como objetivo Pues que la gente, los usuarios Pudieran diseñar Una motocicleta Pues Que les gustara de principio a fin Y entonces se hicieron unas votaciones Y a través de esas votaciones Pues se determinó que El modelo que la gente estaba pensando o queriendo Pues era este tipo Scrambler Y así es como se fue gestando Poco a poco a través de una serie de pasos En donde la comunidad fue Fue dando su punto de vista Se fue gestando el asunto de la moto Al final de cuentas Este es el resultado Está chido Tiene un buen look Los puños están chingones Se ven bien Los espejos son muy pequeños Y además tienen como una mica azul No se ve feo Se ve pequeño Pequeño Pero feo No El asiento Si, si está mucho mejor Miren Uno se puede sentar un poquito más cómodo No sé por qué Ahorita vamos a checar este material Que se ve mucho más esponjado Y definitivamente que sí Que sí existe una diferencia Pues el tablero es un tablero De estos muy Ya muy característicos de Bento Estos que vienen en el En varios de sus motos La familia Cafe Racer Rocketman Sport Rocketman Racing Y la pequeña y poderosa Thriller La cual tuve La fortuna de manejar por mucho tiempo Y si estaba buena la verdad Miren la Crossmax Como le sufre Por su altura Con los autos grandes En cambio la Rocketman Bueno perdón La Screamer Que es chaparrita Pues pasa sin pedos Todo el frente parece Pues el frente tradicional De Rocketman Rocketman Sport Rocketman Racing El tablero Ya saben Los contrastes de color Están bastante chingones Las lucecitas que tiene Está bastante chida El tanque Que definitivamente Fue un acierto De la Rocketman Racing Pues sigue manteniéndose Así gigante Habrá que ver Si son Los mismos 20 litrotes De Camión de camión Camión cisterna Que tiene en la familia Rocketman Este Los puños son distintos Están mucho mejores El El manillar El manillar es muy similar No le veo diferencia El faro LED Se ve imponente Está bien grande Hoy no nos va a dar tiempo De probarlo En la noche Y este Pues que te cuento En cuanto a frenos Vaya pues son Siguen siendo Los mismos Frenos de disco Sencillos Vaya Sencillos Sencillos Pero funcionales ¿No? Para filtrar Esta chingona Este En cuanto al apartado De De Altura Pues está chaparrita Igual que la Rocketman Sport El sonido El sonido Está chido El sonido Se Se Siente bien Este doble escape Está Está coquetón Eso es Eso es en realidad Lo que podemos decir Está coquetón Ah Otro dato importante Es que trae sliders Ya de fábrica No me gustan este Miren No sé si ahí se vean Este estilo Mad Max Así como Con picos Y puntas Y ya sabes Ese Ese estilo Este Malo malote A mi me parece Que no era necesario Pero pues así Los diseñadores De eventos Ya saben como son Se la sacan De la manga Y Y de repente Pues le han atinado Al gusto de la banda Y pues la banda Es la que manda ¿No? No No manda el ex rider Obviamente Pero pues si se ven acá Medio Medievales Así como si fuera Una lucha medieval ¿No? Un arma Punzo cortante Pero a mi no me gustan Y Sobre estos sliders Van montadas Unas Unas Este Miren aquí Una trifulca Doméstica Una trifulca Doméstica Donde ya Un policía Se está haciendo cargo No veo que esté Dominando la situación Honestamente Pero Pues ya se está Haciendo cargo No Este Me parece que Rocketman Racing Rocketman Sport Y en este caso La Screamer Pues son motos Muy similares En cuanto a su Composición técnica Pero las Pequeñas variaciones O las grandes variaciones Que Que tienen Pues las hacen Modelos Distintos Y aunque en la silueta Tengan Muchísima Familiaridad Pues si son Son distintas Terminan siendo Motos distintas Y yo creo que Vento Pues al final De cuentas Lanza una apuesta Una apuesta Segura Sobre su Modelo más Vendido No sé También le Pregunté A Andy Castillo Si él Consideraba Que sería La Screamer Un trancazo De ventas Y Me comentó Que es posible Es posible Que sí Porque Las ventajas Que trae En cuanto a A las mejoras Estructurales Como diría Nuestro Ex presidente Pues son Verdaderamente Importantes Este monoshock Funciona Muy bien Digo También No hemos pasado Ahorita Por muchos baches Muchas zonas Destruidas Pero funciona Muy bien Iluminación Full LED Full LED Y Las exploradoras Ese es Un apartado Muy muy bueno Muy Un avance Muy muy bueno A mí los sliders De verdad Me parecen De sobra Pero pues obviamente Las exploradoras De otra manera No tendrían Donde fijarse Así que va Es una solución Que Que se tiene que implementar Sí o sí Pues para poner Estas exploradoras Así que Ni modo Ahí queda Segunda gran ventaja La suspensión Delantera Invertida Mucho más precisa Mucho Mucho más confiable Hace muy bien Su trabajo Resuelto Y pues Va de la mano También con la suspensión Trasera Que tiene ahora Un monoshock Y el último punto Que yo le veo Como gran gran Ventaja Es su Su parrilla Es una parrilla Muy pequeña Pero funcional Ya viene Incluida en el modelo Y algo que nos comentaban Los chicos De RCM Que desde el punto De vista comercial Pues todas las mejoras Aunque sean Mejoras Desde un punto De vista Pues este Como muy simple Pues la gente La gente Al momento De la decisión De compra Pues si lo ve Como algo Como algo importante ¿No? Y algo A lo que nos tiene Acostumbrado Denton Pues es a estos Detallitos ¿No? La alarma El asunto Del cargador De USB ¿Sí? Aquí está También es Otro factor De decisión Imagínate Que te vas a dedicar A repartir pedidos Pues aquí cargas Tu celular No tiene una base ¿No? Que pues Quizás Ese sería El complemento ideal Pues ya te la compras Tú aparte Y este Y pues ya se la instalas Por aquí Y ya queda Pero lo importante Es este Cargador de USB Entonces Todas estas funciones Al final de cuentas En el Pues en el rider De todos los días En el rider Que le va Dando asiso A la chamba En estas motos Pues si pesan Si pesan Como decisión De compra Yo siento Que le va a ir Muy bien A esta moto Quizás El canal de comunicación Acerca de que Se trata de una moto Off-road Se me hace equivocado Porque no No lo es En definitiva Y bueno Y particularmente Salvo las Crossmax Pro Y Esa Esa Creo que nace Este Crossmax Y Crossmax Pro Creo que son Las únicas Modelos de vento Que realmente son Para el doble propósito De ahí en fuera Esta moto Pues se ve muy bonita 250 centímetros Cúbicos Chaparrita Hasta aquí Este video No lo es